Soñaba con el momento en que el amor de mi vida se cruzaría en mi camino y desde ahí estaríamos juntos. Y yo, enamorada por toda una eternidad de mi apuesto príncipe azul. Te quedó tan lindo ese nuevo corte de cabello, mi amor. Es que quería innovar. Pues quedaste como todo un galán de película. ¿En serio? Sí. ¿Sabes a quién te pareces? ¿A quién? Antonio Banderas. Ay, Dios mío. Mira esa vaina tan rara. Esa vía está muy buena para estar con ese man tan feo. Sí, está buenísimo. Digo, sí, que vaina tan rara, ¿no? ¿Sabes qué? A mí ese tipo se me hace conocer. Preparados. Tres. Gracias, señor. Listos. ¡Ahora! ¡Quieto! ¡Policía Nacional! ¡Arriba las manos! Lo entiendo, pero ¿qué pasó? Hasta que por fin lo atrapamos, Tarzán. ¡Eso! ¡Tarzán! ¡Él es el Tarzán! ¡El peligroso narcotraficante de heroína! Ustedes lo están confundiendo. Es que él se parece mucho a Tarzán, pero no, él no es. Quédese quieto, si no la disparo. No se me haga el guapo. Guapo, no. Yo soy René. Quítate de ahí, señorita. No, no, no. ¡Corre! No voy a volver a prisión por un error de ustedes. Mi patojita, la amo. Y yo a ti, mi amor. No, quedó más feo de lo que era. No, eso es imposible. Súbalo al camión para llevarlo a la clínica. ¡Mi amor! ¡Quítese! ¡Déjeme verlo! Yo sé que usted está acostumbrada a ver cosas aterradoras, pero su novio quedó irreconocible. Qué pena, pero no se lo van a recibir ni siquiera en el cambio extremo. ¡Quítese! ¡Ay, Dios mío! ¡Tranquila, no pasó nada! ¡Yo estoy bien! Todo era una mentira. Ellos son actores contratados. Solo hay una cosa que sí es cierta. Y es que yo voy a ir a prisión. A la prisión de tus ojos. Quiero quedarme encerrado en ellos y que sean lo primero que vean los míos cada día al despertar. ¿Acepta ser mi carcelera por el resto de la vida? ¡Ay, no, no, no! ¡Por favor, no! ¡No, no, no, no! ¡Ay, tan lindo, mi amor! Acepto. ¡Se va a asco! ¡Nos vamos a casar! Pues, mi vida, mira, yo te aconsejo este. Se te va a ver precioso, además de un evacuaje. Bueno, bueno, sí, que quede muy linda y todo, pero no tan, tan, porque no me van a borrar a mí del mapa. Yo también quiero brillar. Tú no te preocupes, que para eso yo mandé a llamar a mi asistente Masaka. Entonces, si tú quieres, te vas para allá, que allá está Masaka, esperándote que te muestre todo lo que te trajo. ¡Ay, tan bello! Ajá, bueno, niña, entonces, ¿tú qué? ¿Qué dices? ¿Te gusta este? No, yo la verdad prefiero algo como más discreto, más tapadito, un saquito. ¿Algo que te tabe los hombros? No, las axilas. Ay, ¿cómo así? Yo no entiendo. Ay, lo que pasa, Sarita, es que yo te puedo decir algo, pero me prometes que no dices nada. Pero claro que no digo nada. Dime, ¿qué pasó? Es que yo tengo un problema. Yo enseguida empiezo a sudar aunque sea una gota y empieza a salirme un olor a azufre terrible. ¿Olor a azufre? ¡Tienes chucha! ¡Chucha, chucha, chucha! Ojalá fuera chucha. Yo no tengo axila si no hago axila. ¡Oh! ¡Ay! Parece que tuviera una cañería bajo el brazo. Sarita, es más, estuve en un entierro en clima caliente y el sepulturero salió corriendo detrás de mí porque pensó que yo me había llevado el muerto bajo la axila. ¡Chucha, chucha! Ven acá. ¿Y cómo haces con tu novio en la intimidad? Eso es lo bueno. Es que llevamos un año y medio de novios y él no me ha pedido nada de intimidad. ¿Viste? Eso confirma mis sospechas. ¿Cómo así, Sarita? Mi amor, el problema tuyo no es que tu novio se entere de que tienes un zorrillo debajo del brazo. Es que tú te enteres que él es una zorrilla. A ver, que se le parte la galleta. ¿Cómo así, Sarita? Es de los que no come arepa, sino chorizo. Come de res y come de marrano. Patea pa' ambos lados. Es de los que dice ay, me privo, me muero, me entierro y me tapo. esto chocorito, huele, huele, aleluya, palillo eléctrico. que se le moja la canoa. ¿Qué? ¿Tú me estás diciendo que mi novia es gay? No, lo dudes. ¿Por qué crees tú que yo tengo aquí a Masaka? ¿Por qué novio que sea gay del clóset lo saca? ¿Aló? ¿Aló? ¡Ay, Laurita! Qué gusto saludarte, nena linda. Sí, Sarita, qué alegría. Además que me encanta que vayas a hacer mi wedding planner. No, es que yo como que todavía no me la creo que me voy a casar. Señor, ¿cómo está? De verdad que eres una afortunada, mi vida, porque la fecha está disponible, así que no tenemos ningún inconveniente en organizarte tu matrimonio. Bueno, Sarita, te dejo que ya le voy a dar la noticia a mis papás. Adiós. Señor, ¿ya está listo el internet? Sí, 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 ya debería tener señales. ¿Usted por qué no se queda? Es que imagínese que tengo que hacer una llamada muy importante y no se me puede caer el internet. No, 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 no se preocupe que seguro que a usted no se le cae nada. ¿Perdón? No se preocupe que yo la espero. Es que imagínese que me voy a casar, pero mis papás están en Medellín y apenas les voy a contar. Ah, ¿se va a casar? El novio tiene que ser un tipo muy pinta o tener mucha plata para levantarse semejante en Britán. No cualquier gurre puede hacerlo. ¿Sí o qué? El novio soy yo. Sí, sí, claro, y yo soy el rey de Inglaterra, pero es que me encanta instalar bandas anchas en mis ratos libres. ¿Es en serio? ¿Yo soy el novio? Mi muñeco. Entonces, yo los voy a saludar y después te presento. ¿Listo? Claro que sí, mi amor. Muñeca. Se da hecho que el muñeco asesino. Pero, patojita, no me presento hoy con sus taitas. Míreme estas fachas. Por lo menos deje hoy me lavo la lagaña, ¿sí? Mi amor, ¿por eso qué importa? Además, bebé, yo no me aguanto. No, yo les tengo que contar ya. yo lo que voy a hacer es que los llamo y tranquilo, mi amor, que yo les digo que tú estás pintando las paredes de nuestro futuro hogar. Decíte el palma. Te amo. ¡Ay, mira! Ya contestaron. Hola, mi amor, ¿cómo estás? No esperábamos su llamada. ¿A qué se le de tan maravillosas sorpresas? Hola, papi, hola, mamá. Pues, bueno, precisamente los llamé porque les tengo que contar algo muy importante. ¿Qué será, mi amor? Bueno, ustedes saben que yo soy novia de Mark hace seis meses, ¿cierto? María, más mentado que Mark cualquiera, pues, pero como no lo has presentado. Ay, pues, es que precisamente de eso les quería hablar. Lo que pasa es que Mark está aquí a mi lado. ¿Está contigo ahí? Pues, preséntanoslo. Ay, no, ¿qué es esta emoción? Espérate, espérate un momentico. Angie, Angie, vení que la niña nos va a presentar al novio. No puedo creer. Por fin vamos a conocer al tal mentado Mark. Mark. Nombre inglés Mark. ¿Qué pasó, pues, ma? Ay, muchachita, ¿cuántas veces te he dicho que no uses ese escote tan vulgar? Estás exponiendo los pulmones. Ya. Vaya, tápese, tápese. Angie, tu hermana por fin nos va a presentar a su galán. Sí. Pero bueno, tienen que tener en cuenta que él no está pues así súper arreglado porque es que estaba pintando el apartamento. Ay, pero igual se ve tan lindo, parece Mario Bros. así con ese overol. Está súper lindo, ya se los presento. Amor, vení pues, que te quieren conocer. Hola. Hola, buenas tardes. Pero no, pero no, es obvio y le falta como clase, ¿no te parece? Good afternoon. ¿Tú eres el tan mentado mag? No, 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 señor, yo sé el técnico del internet. Sí, lo que pasa es que la señal está molestando y pues vine a arreglarla para que la señorita les pueda dar la noticia de la boda. ¿La boda? ¿Cómo así, mi amor? ¿Te vas a casar? Sí, sí, es que precisamente para eso nos estaba llamando. Qué gran sorpresa, felicitaciones. Ay, pero qué tan bueno, mi amor, porque yo ya estaba preocupada, pensé que te ibas a quedar vistiendo santos. Qué susto nos diste, mi hijita. Perdón, muchacho, perdón, no, no, con todo el respeto, joven, lo que pasa es que pues la verdad usted no tiene así un aspecto como muy inglés que digamos, ¿no? No, 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 y los ingleses son como azules y hablan inglés. Hablan inglés. Qué pena, pues, qué pena. No, 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 don't worry, don't worry que yo entiendo. Don Mark, don Mark es el príncipe azul que todo papá siempre ha querido para su hija, claro. Sí. Un rubio, guapo, alto, simpático, elegante, un galán con pura pinta europea. Bueno, ¿y dónde está el novio? Y sí. Y sí, estamos ansiosos por conocerlo. Bueno, ya, sin más preámbulos, aquí está Mark. ¿Qué es esto? Cuidado, se le mete un delincuente. No se atreva a tocar a mi hija porque yo me lo cojo en las mechas. No, 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 suegritos, tranquilos, yo soy Mark. Sí. Mijita, sí está secuestrada dos a tres veces. ¡Ay, mami! Ese, ese es el futuro esposo de mi hermanita. Pero, ¿acaso tu nombre no es Mark? ¿Nombre inglés? Bueno, en el pueblo sí me dicen Mark, pero mi nombre completo es Marco Antonio Tinjacachitiba. Marco Antonio Chiqueque. Ay, trágame tierra. No, 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 ¿qué es eso? Sí, aguacatico para el pelo poniéndome bien titino para las nenas, ¿sabes? Pues uno no se ve el padrino de tu matrimonio, hombre. Además, ¿cómo no va a ir a un matrimonio de esos si uno sabe que en esas fiestas se consiguen unas peladitas y todas buscando su media naranja? Pero con lo exigente que es, yo no creo que usted se consiga una media naranja y si la consigue capaz que la exprime. Además, yo hace dos meses estoy saliendo con Samantha. Ah, bueno, pero con Samantha sí le está yendo bien. No, parce, no. ¿Cómo te parece que está gorda? Además, por lo que yo le dije, se puso a hacer ejercicio y con esa ejercitadera no haces sino sudar y vos sabés que el sudor y yo no lavamos, no lavamos, me da hasta vómito. Hombre, te llamo más tarde que me está llamando Lavarrotes. Chao. ¡Ey! Me vine tratando desde mi casa. Llevo una hora de cardio. Definitivamente este kilo de más me tiene sudando la gota. ¡Gorda! ¡No, no, no! ¡Gorda es mi hijo! ¡Ah! ¡Por Dios, ¿qué te pasa? Ay, mírale las mechas, pues. Ay, no, y ese diente que, pues... Ay, no. No, 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 yo estoy en shock. Yo estoy muy confundida con esa impresión, mi amor. Pero es culpa tuya, cuquita, por poner a las niñas a ver películas como La Villa y La Bestia. Ahora creen que cuadrarse con un mozo pues es romántico. ¿Vos te imaginas lo que van a hacer nuestros amigos del club? Ay. ¡Y la familia! Ay, ay, ay. Esto tiene que quedarse en secreto. Pues claro que sí. ¿Y si está embarazada? No, que se te vuelva la boca chicharrón. Así empezó el planeta de los simios, acuérdate. Ay, mi hermoso, no digas eso. Venga, para quejarte, arrocito con huevo. ¿Y el huevo? No, 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 el huevo antes del matrimonio sospecado. ¡Qué ridículo! Yo vivo para ver que sonríe esa jequita. ¿De verdad? Sí. Pero tenemos que ser sinceros y hace mucho tiempo yo no veía a la niña tan contenta. ¡Qué contenta, Erick, qué contenta! Yo también la vi muy contenta al día que le regalaron un cucarón de mascota, pero eso no quiere decir que tenía que casarse con él. ¡Ay, Laureano! Pero no es lo mismo. Pues claro que no es lo mismo porque el cucarón por lo menos sirve para algo. Es claro que el tipo ese la tiene engañada, la tiene embrujada, hasta la bra en burundangado. Pues yo no sé, pero yo he visto a la niña muchísimo mejor. En estos meses se ha mejorado mucho de allá arriba. Vos sabes lo que estoy diciendo. Hace mucho rato que no se nos chifla. No te entiendo. Eh, María Laureano, no te hagas el tonto. Vos sabes perfectamente que la niña está un poquito cucú y cuando se le sale la chiflada que lleva adentro se pone insoportable. Cuca, por Dios. Pues yo no sé, pero desde que está aumentando al tal Mark yo la he notado menos perturbada, menos bipolar, más feliz. Bueno, ¿y por qué está más feliz vamos a permitir que se casen con el eslabón perdido? Yo tengo que evitar esa boda como sea. Dejá hablar bobadas. Yo no creo que sea una bobada. Yo sí creo que tu familia y mi familia se deberían conocer antes de la boda. Pero es que su madre sabe que mis taitas son gente de finca. A ellos no les gustan esas vainas por Skype. Ellos quieren todo cara a cara. Ay, bueno, yo no sé, tú eres el que los conoce, pero si tú quieres que los de la calva y los tinjaca se conozcan el día de la boda, pues así será. Eso, mejor brindemos, porque el matrimonio de Lady Di va a ser una reunión de salón comunal al lado de la nuestra. Mi amor, nuestra boda va a ser la más hermosa del mundo. Salud. La más hermosa del mundo. No puedo creer que se llegó el día. Sí, mi nena, y 32 somos las personas invitadas. A mí me parece un número perfecto para una boda familiar, cálida, acogedora y fácil de controlar. Todo está tan hermoso, mis Ari, y la decoración te quedó espectacular. Y te privas con el pudín, porque el chef se pegó una esmerada. Hizo una réplica exacta en ese ponque del que le hicieron a la reina de España el día de su matrimonio. Ay, no me muero. Pero vos le contaste a Laura lo del cambio de look. Yo fui solito por mi cuenta en el Salón de la Iglesia para que me dejaran bien pinta. Hombre, pero ¿por qué no le consultaste? Ay, porque la idea era sorprenderla para que me vea bien papacito. Hermano, me hice la queratina. ¿Pero en el pelo o en las tetillas? Ay, el peluquero dijo que cae igualito a Tom Cruz. Pero será el hijo de Celia Cruz. Hombre, no te afectaste. Sí, claro, mire. No, me refiero a esa parte de kibis que tenés ahí como tetillas. Es que vos como que no te rasuras ahí desde que no graduamos en la universidad. Eso de pilarse el cuerpo es para los que les mamaga yo el hundillo, ¿no, señor? Además, a Laura le encantan. Qué asco de tetillas llave. Tener más pelo que testículo en náufrago. Hasta estoy pensando en hacerme las trencitas von Marley. No, Manu, no. ¿Von Marley? No. Porque hay que ver, ojo. Bueno, ya me voy a preparar para la ceremonia. Tu papá dijo que se encargaba de conseguir el cura. Claro, Monseñor Monsalve. Eso, a Monseñor Monsalve. Es que imagínate que él es el que casó a mis papás, a mis primos, a mis tíos. Bueno, mejor dicho, él ha casado a toda la familia y tiene una mano bendita porque hasta el momento no tenemos el primer divorcio. Y los debe querer mucho porque mira que venirse desde Cali para Bogotá solamente para oficiar tu ceremonia. Ya, hijo, ¿en cuánto tiempo es que vamos a llegar? Ya vamos a llegar, padre, si Dios quiere. No, si Dios siempre quiere. Son los hombres los que contrarían su santa voluntad. Gracias por recogerme del aeropuerto, José. Yo no me llamo José, yo me llamo Jesús. ¿Cómo así? Juraría que el obriano me dijo que usted se llamaba José. Sí, es que yo me llamo José Jesús, o sea, Jesús José. Mejor dicho, no me confunda, padre, dejemos así. Uy, hasta aquí llegamos, padre. Imagínate que me contó mi papá que apenas Monseñor supo que yo me iba a casar, él mismo dijo que solamente él podía oficiar la boda. Tu papá tiene que estar muy feliz. ¿Feliz? ¿Y por qué voy a estar feliz? Ay, mi amor, yo sé que este es un paso muy difícil para todo padre. Es un paso, sí, pero es un paso al abismo. Es que no he podido dejar de pensar en cómo saldrán mis nietos. Ojalá el mamarracho se salga estéril e instantáneo. Nunca en mi vida había visto un tipo tan feo. Ay, pa, ¿qué importa que sea feo? Además, dicen que a la que come feo se le sube las defensas, ¿cierto? ¿Ah? ¿Y cómo sabes vos? Pues, yo lo vi en una revista de esas vanidades y de esas... ¿Qué pasó? Ay, padre, es que parece que se nos jodió una llanta. ¿En serio? Sí, sí, la de la izquierda, la de la izquierda, la derecha, la de su lado, mejor dicho, padre, la de su lado. Usted me da el favor y se baja y mira. ¿De verdad yo tengo que ir a mirar? Vaya tranquilo, padre, nadie lo va a secuestrar ni nada. ¿Cómo, vea? Eh, que deje esa paranoia, padre, hágame el favor y mire a ver si la llanta está pinchada. Es para yo ir andando en el carro y vemos para no quedarnos atascados. Ok, ok. Vaya, vaya con Dios. y no quiero ni pensar en cómo será esa familia. Uy. Pues, puede que no sean tan pinchados, pero Laura me contó que si son de mucho modo, tienen plateca. Pues, aunque la mona se vista de seda, mona se queda cuquita. Ah, ya, Laureano, aceptalo. La niña se casa hoy y no hay nada que podés hacer para impedirlo. Punto. Es cierto, pa. Mueve el carro, a ver. ¿O sea, Jesús? ¡Jesús! ¡No! ¡Lastemo! ¿María? ¿Cuál María? ¿Qué tiene que la Virgen Santísima con lo que está pasando aquí? No, tampoco era para tanto. ¿Aló, monseñor? La bendición. Sí, que Dios me lo bendiga y me lo guarde. Monseñor, le adelantaron su vuelo. Tengo entendido que llegaba más tardecito, pero ¿sabe qué? No se preocupe porque en 15 minuticos le llegó al aeropuerto. No, no, eso te quería decirme, hijo mío, que no hace falta que me recojas. Yo ya tomé un taxi en el aeropuerto. ¿Un taxi, monseñor? ¿Usted quiere que don Laureano me mate? Me va a matar. No, no, relax, tú relax que ya hablé con don Laureano. ¿Sí? ¿Y qué dijo, monseñor? Nada, que tú relax, que te desconectes, que todo bien, que apagues el celular, que te vayas de viaje, que él está muy ocupado en la boda, que te dar un aumento y todo para que dejes de ser tan cansón. ¿En serio? Sí, 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 adiós, tengo que ir, adiós, adiós, que Dios lo bendiga. Abrámonos, abrámonos. Que este cucho sea experta. ¡Estás divina! Yo estoy segura de que este va a ser el día más feliz de toda mi vida. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, ¿qué es eso? ¡Pero apocalipsis! Ve, ¿qué es ese ruido tamboleta? Mierda, llegó mi familia. ¿Quién le está haciendo ese ruido tan infernal? Suegritos, llegaron los tinjacachi tiba. Puros levantados, gamines con plata. Este está poniendo muy bueno. Gracias por el piropo. ¡Oh, no, no! Mucho gusto. Yo soy Manuel, el padrino aquí en la boda del hombre. Encantada. Yo soy Sara, la organizadora del evento. ¡Ah, qué bien! ¡Ve, qué emoción! Llegó la familia de Mark. ¿Oíste? Pero esos sí parecen ingleses de verdad, ¿verdad? ¡Ay, gracias a Dios! Y entonces, el moscorrofio se será recogido. ¡Ay, coño! Y sea su familia. Eh, no. Ese es el decano de la universidad a la que nos graduamos. Pero es como un segundo padre para mí. ¡Lo odia! Bienvenidos. Sigan allá, al fondo está el arroz con pollo. ¿Y dónde está su familia? Mi familia es... esa. Ay, 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 ay. Jesús, María y José. No, 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 no. Son Arnobio, Glubilda y Hértil. Suegritos, mis papás y mi hermano. Mucho gusto. Yo soy el taita de Marco Antonio Tinjacá Chitiba, mi esposa Glubilda de Tinjacá y mi primer primogénito Jérfilo Tinjacá. ¡Echo para allá! Jérfilo, qué nombre tan autóctono, ¿cierto? Tiene nombre de enfermedad contagiosa. A mi hijo, Jérfilo, le pusimos así por su tío Germán y su madrina Filomena. Donde hubieran conocido a mi prima Elma y a mi tío Amador le hubieran puesto Elma Amador. Yo soy Laureano de la Calva. Mi hija, Angie de la Calva Canosa y mi esposa, Coquita. Mucho gusto. Coquita Canosa de la Calva. Perdón, ¿se puede saber de qué es el río? Porque a ella le pusieron nombre de órgano genital. Les pido un poquito más de respeto porque es que mis apellidos respaldan el abuelengo de la familia. Orgullosamente soy Canosa por parte de mi difunto padre y de la Calva por mi esposo. Miren, mi señora, nosotros respetamos su intimidad, pero si usted es Canosa o Calva de la Coquita, eso no es problema nuestro. Menos mal la tribu está chiquita porque yo no podría soportar una cantidad de gente de esta plaga hoy. ¿Y esos? ¿Quiénes son? ¿Pues quiénes van a ser los familiares que vinieron al casario? Papá, venga, le dije que era un matrimonio solo para 32 personas. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Usted no se ha casado con los canosos de la Calva y ya se está avergonzando de la familia? Oídalo, ya hasta perdió el garlabo ancestral. Y si es por plata, amiguito, por plata no se preocupe. Plata es lo que hay. ¿Cuánto hay que pagar por la boleta para los invitados? Papá, no es por plata. Lo que pasa es que el chef preparó comida francesa solo para 32 personas. No le va a dar el tiempo para prepararle a todo ese pocotón de gente que trajo. Si es por eso, tampoco hay problema por la tragantina. nosotros venimos preparados. Ay, no. Ay, van a matar a ese cabrito. Ay, ay, ay. Son unos salvajes antropólogos. Carnejones caizana, como debe ser. Pero es que el chef francés no va a poder preparar eso. Por eso no se preocupe sumerse que para eso trajimos a la tía Gilomero. Van a ver cómo la tía Gilomero sabe preparar ese cabrito y esa pepitoria para chuparse los dedos. ¿Y qué tendrá en la maleta el cura? Ey, padre. ¿Padre? ¿Qué pasó, Chucho? ¿Qué pasa? No amenace a su mamá. ¿Usted sí es que hasta el curita dormido le da en la jetación? ¿Sí o no? ¿Qué va? Me agarró desprevenido. Ya le dije a Chucho que haga el favor y se comporte como todo un profesional con toda la madurez del caso. Sí, mamá, pero a mí me da miedo pegarle a un cura a esas cosas Dios las castiga. ¡Ay, no! Ay, que Dios me libre de terminar quemada en el infierno. Boa. Se hurle de mí, mamá. Además, por culpa suya es que estoy en este enredo. Sí, ya tengo aquí los datos del paciente. Ay, mi amor, prepárese porque ya tiene la oportunidad para hacer su primer secuestro. Bueno, mamá, yo voy, pero que conste que a mí no me gusta eso. Yo creo que no me gusta eso. Y no quiero más reproches. Me hace el favor y me cuida bien el curita. Y por la noche lo sueltan a una iglesia. Sí, señora. Y me voy porque se me hace tarde para hacer el almuerzo. ¡Masaca! ¿Cómo se te ocurre decirme a estas alturas del paseo que no puedes venir? Está hasta buena la gordita esta. ¿Qué me está pasando? ¿Qué me está pasando? Vinieron más invitados de los que habíamos presupuestado. Pues lo siento mucho, pero yo tampoco tenía presupuestado que iba a encontrar al amor de mi vida. Qué pena, pues es que yo estaba escuchando, pero si querés yo te puedo ayudar con la organización del evento. Ay, niño, ¿cómo se te ocurre? Tú eres un invitado más y yo no puedo ponerte a ti a sudar la gota gorda. Ay, no me hables de sudar ni de gordas. Por favor. ¿Cómo? No, eh, no, que para mí ayudarte sería un honor. Pero es una ayuda estrictamente profesional. ¿Cómo así estrictamente profesional? Ay, es que ya me ha pasado en otros eventos. Han intentado pasarse conmigo y no, no lo puedo permitir porque primero estoy trabajando y segundo, todos se han ido con su buena bofeta. ¿Cómo se ve que no me conoces? Soldado advertido no muere en guerra. Hijo, por el amor de Dios, ¿qué está haciendo? Fue chupando vino, padre. Oígase, vino de consagrar sí que es rico, ¿no? No seas culcón. A ver, ¿qué más hay por aquí? Uy, no, padre. No jodas que esto también es whisky de consagrar, entonces. Bueno, suelo tomarme una copita por las noches para poder soñar con los ángeles. Y pa verlo está mes, ¿sí o no? Pero hágale, padre. Pero mejor sigamos con el vino, padre, porque dicen que mezclar es malo, ¿sí o no? Hágale. Bueno, hijo, le voy a recibir una copita, pero de whisky. Ah, caray. Dad de beber al sediento, dijo el señor. Pues sí, eso fue lo que dijo el señor. Hagámosle sí o no, hagámosle caso. A ver, angelitos, a ver. Y ya se lo mandó. Hijo, necesito evacuar. Estoy, ¿qué me hago? Bueno, sí, señor, pero no se me va a volar no. Seguro que no. Ah. Malas noticias. De Monseñor no se sabe nada. Y José sigue con el teléfono apagado. Pero, ¿cómo así, pues? ¿Y cómo? ¿Por qué apagó el teléfono, José? Y ya llegaron todos los invitados. Nena, y llegaron más de los que teníamos presupuestados, porque en total eran 32. pero yo creo que llegaron todos los familiares del pueblo de Marc, porque ahora son como 70. ¿Vinieron todos los familiares del pueblo? Ay, no, qué emoción. ¿Y entonces, cómo vamos a hacer con la cena? Pues, los aborígenes, esos mandaron a traer comida de la plaza, porque, pues, gracias a Dios el cabrito desapareció, ¿no? Tranquilízate, hombre francés, que si no alcanza el pato danés, allá tenemos un plato que es muy parecido a ese. ¡Oh, y cuál! Es pescuezo de gallina. Además, tranquilo que mirá, aquí hay lechonchullé, le morsillé y la cabecera de la lechoneta. ¿Qué dice mi lechona? ¡Oh, por Dios, yo me voy a mover! ¡Ya, ya, ya, tranquilo! Además, chingar que yo sé que vos no sos francés, vos sos colombiano. Ya, tampoco me boleteé. ¿Con qué quiere que le salga yo si no hay suficiente comida? ¡Ay, no, que les traigo un sol, se les traigo porcilla! ¿No ve que íbamos a preparar un cabrito y yo no sé cuál o conmelo se lo robó? ¡Ay, me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir, ay, 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 consigas un traguito ahí, ay, 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 no, me va a dejar algo, me va a dejar algo. Ay, muchas gracias, esto está bueno. ¡Ah, grande! ¡Ay, la cucha, que la ve tan la garotica y todo, miren lo que jartan. ¡Ay, pobre pichón santanderiano! ¡Ay, gracias por hacer esto! Ay, lo que pasa es que a mí sí me dio mucha tristeza esa agética que usted hizo cuando dijimos que íbamos a matar a Octavio. Ay, ¿y luego por qué le ponen nombres y se la van a comer? Pues es que nosotros tenemos la costumbre de ponerle nombrecito a los animalitos. Ay, ¿será para cogerles cariño? En veces sí, algo, otras no. Pero eso tiene sentido, o sea, ¿no le pasa que usted se come con más ganas a alguien cuando le coge cariño? ¡Ay, ay, ay! ¿Está bien? Sí, es que me, es que me atoré con las babas. ¡Ah! ¡Ay, es que Jesucristo! Pero no, yo ya estoy como recupera y tomando bien. Sí, sí. Como repuestico. Sí. ¡Ay, mi natalio! Vamos a sacarle. aquí huele el animal aquí. Sí, vamos, vamos. Lo que empieza mal, termina mal. Pues solamente espero que este matrimonio no termine en divorcio. Calle esa cuca, señora boca. Digo, calle esa boca, señora cuca, no diga eso, que nada de eso va a pasar. ¿Divorcio? No, pero usted ¿por qué dice eso? Si ni siquiera nos hemos casado, usted, ¿cómo va a divorciarnos ya? Yo no entiendo, yo no los entiendo. No está, aquí no, aquí no. Calma, calma. Bueno, ¿qué pasa? Es que el niño le va a dar a nuestros ataques. Ay, no, se chifló, ahora sí se chifló del todo. Calmate, calmate, calmate pues, calmate. Bueno, pero ¿qué hacemos? Nada, nada, esperará que se lo pase solo porque no hay poder humano que la pueda calmar. ¿Cuánto más va a durar esto? Ya llevamos dos horas de retraso. Sí, la vena es preocupante. En la capilla ya todo el mundo está mamado de esperar y Monseñor no da señales de vida. Salgamos a ver, si yo sigo aquí encerrado me voy a volver loco, vamos, vamos. Espera un momento, espera. ya no te preocupes, tranquilo, ya, que no vuelven a la novia antes de la boda que es un mal agüero, ¿qué tal que les vaya mal y el matrimonio les dure toda la vida? Tranquil, mi hombre. Amor, ¿qué pasa? Estoy un poquito nerviosa. Tú estás es divina. Y tú estás hermoso. Te hiciste la queratina. ¡Sisto! No reveles mis secretos. También me inyecté botox en los glúteos. Yo sí sabía que tanta belleza no podía ser natural. Es que definitivamente no hay gente fea sino pobre. Ridículo. Vos sos muy tonto. Yo vio por hacer que sonrías a ti. Ay. Qué suerte tiene esa muchachita. Ay, su merced linda. Ay, qué placer conocerla, mamita, de verdad. virgen santísima, yo la verdad no me la imaginé que fuera tan bonitica, de verdad. Su merced está muy linda. Señora Gulilda, qué alegría conocerla. Usted también es más linda de lo que me habían hablado. Mucho gusto, su merced, arnovio, tinjacá, su futuro suegro. Ah, mucho gusto, don arnovio. Marc, me ha hablado mucho de usted. Sí, yo también me ha engarlado bastante de usted pero la verdad pues me la habían describido como más repuestica, como bien tableadita, como así, como de dónde agarrar. ¿O será que su merced tiene parásitos de esos que lo secan a uno? ¿Su merced cuánto hace que no se burga? Ah, a ver, y aprovecho también para felicitarla aquí por ese muchachote que se consiguió. Tiene un hombre de buena familia, bien preparado, bien estudiado, bien hablado, un pulcro como el que más. Se baña todos los días así no haya hecho el cuerpo. papá. Bueno, discúlpenme por interrumpir la descripción del pedir y del chando sueste pero, bueno, de su cachorro. Pero me apena ser portador de malas noticias. La boda tiene que cancelarse. ¿Qué? Monseñor Monsalve no aparece, ¿no? Al fin no llegó. Ya, mi amor, tranquila, alguna cosa tenemos que hacer. Bueno, no se hable más, la boda se suspende. Yo también estoy de acuerdo, eso son cosas del día de hoy. ¿Qué se cante? Porque más bien no la aplazamos tantico mientras averiguamos qué pasó con el cura. Eso, me parece perfecto. Aplacémosla, ¿qué? ¿15 años? No, aplacémosla más bien 30 años. A yo me gustan los números redondos. Las cosas buenas se hacen esperar. Camina, a ver. Un momento, yo propongo empecemos las cosas al revés. ¿Cómo hace Inaki al revés? Pues que primero le pegan al peluche y después legalizan la vuelta, ¿sí o no? Bueno, pues que primero lo que es la fiesta, nos emborrachamos y todo y después ir a la misa. Pues claro, con eso la gente no se nos desespera y damos tiempito para que aparezca el cura. Sí, sí, yo también estoy de acuerdo. Sí, es muy buena idea porque la boda no se puede cancelar. Vámonos, inmediatamente le comunicamos las buenas noticias a todos los invitados. Vamos. Sí, sí, sí. Vamos, vamos, vamos. Los invitados. Autohaus Ranaldi in Wiesloch braucht ihr Know-how als Serviceberater. Gestalten Sie Ihre Zukunft mit uns gemeinsam und bewerben Sie sich noch heute. ¡Oh, gracias, señor caído! Mijo, ya terminé de evacuar. Venga, déjame una manito, hágame la caridad. ¡Shh! ¡Eso es pecado! ¡Van a picar los yaibíes! Pon cuidado, pon cuidado. Ay, Dios se lo pague. Dios se lo pague. ¡Oh! ¡Hijo mío! No sabes cómo te extrañé. Oye, rico verte también, gracias, suegrito. No, no, no. Gracias tengo que darte yo por venir a la boda. Bueno, a ese circo inventado por esa tribu de gitanos que invadieron el club. Tienes que recuperar a la niña. Es que a Laura se le estallan las pepas mal. No, 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 no. Estaba. Ya está totalmente recuperada. Estuve en el sanatorio. Además, yo no te estoy pidiendo que vuelvas con ella, sino que la salves de ese apocalipsis zombie en el que está metida. Sabes que yo soy un hombre de negocios, ¿no? ¿Qué te parece un aumento en el porcentaje de las acciones de la empresa? Digamos, cinco por ciento. Dijiste diez. Dijiste siete. Ocho. ¿Y qué tengo que hacer? Tienes que seguir un plan que yo me inventé al pie de la letra. Ven. Señoras y señores, hemos tenido unos pequeños inconvenientes. No me diga que cancelaron la boda. ¿Y qué? ¿La platica del regalo se perdió? Monseñor Monsalve, que es el encargado de celebrar la ceremonia, está un poquito retrasado. No, 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 espérenle, explico. Que la ceremonia se va a oficiar al final. Ahora los vamos a invitar a todos a disfrutar de la fiesta y después sí venimos a esa ceremonia tan linda que les tenemos preparada. Y entonces dejemos que sean los mismísimos novios los que nos conduzcan hasta el salón de ceremonia. ¡Sí, eso! Su atención, por favor, señoras y señores. Los anfitriones de esta hermosa reunión, mi gran amigo Marc y su linda esposa Laurita. Mi amor tan hermoso, está todo nervioso. ¿Es tu primera vez? No, yo ya estaba nerviosito muchas veces antes. Oh, que si es tu primera vez bailando el vals. ¿Se nota? Un poquito. Sígueme y cuenta. Y ahora invitamos a bailar a los padres de los novios. ¿Vas a ver el ridículo que hacen estos indios aquí? Ay, deja la bobada, pues ya deja de disponer la fiesta. Esta es la noche más feliz de la niña. No, lo que pasa es que estos indios con natas son impredecibles. Y así como van las cosas, esta puede ser la última noche de mi vida. Deja la bobada, que eso no va a ser así. Y sonre, ¿y qué nos están mirando? Mire, mija, cómo nos están viendo. Los tenemos con la jeta abierta. Seguro que no tienen ni idea de la clase que tienen al frente. Arnovio, me hace el favor y deja la bobada. Esto no es una competencia ni cosa parecida, no, señor. Es el matrimonio de su muchacho y usted tiene que aprender a respetar. ¿Cuál respetar? Los que tienen que respetarlos son ellos. ¿No ve cómo nos están mirando con el rabo? ¿Qué? Del ojo. ¿Sabe qué? Mire, deje la pendejada y váyase acostumbrando. Porque muy pronto vamos a ser familia, ¿me oyó? ¡Cállate esos ojos! Prefiero caer en las drogas que en ese círculo caminar tan chimbo. Bueno, y como es traición en este tipo de ceremonias, los padres intercambian parejas. ¿Qué? Oye, ¿no le dije que estos son unos degenerados? Hasta su hija de serán. Camina, sumerce, venga, nos angoloteamos un tricito. Vamos. No, suélticos, mejor suélticos, sí, sí. Es el momento en que todos los invitados pasen a la pista de baile a acompañar a esta hermosísima pareja. ¿Y tú qué estás haciendo acá? Tu papi me invitó. Espero que podamos ser amigas, ¿no? No, 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 Giancarlo. Eso no es una buena idea. Ay, no, no, no. Lau, ya cálmate, en serio. Yo te entiendo, pero es que ahorita que te veo así vestida de novia, toda linda, me di cuenta lo mucho que perdí cuando te dejé. Bueno, y como ya es costumbre, los novios nos tienen preparada una hermosa sorpresa. Y al mejor estilo de la bella y la bestia, esta pareja deleita a los invitados, quienes claramente disfrutan del baile. Ahora viene el paso del pescador. Ay, acompañado de algunas nalgaditas. Eh, mucho escaraón. Y ante la sorpresa de todos, el boyaco y sus familiares sorprenden. ¿Qué? Con un baile sexy. Bueno, si a eso se le puede llamar sexy. Uy, Dios mío, qué vergüenza. Digo, que interesan a estos tres. Hacen el paso del martillo. Una patada al aire y contagiaron a todos con el paso del boyaco. Nalgada. Y rematan mostrando pelo en pechilla. Eh, digo, pelo en pecho. Y las reacciones del público no se hacen esperar. Creo que de postre vamos a tener crema batida mal, weo. Ustedes no saben en lo que se están metiendo. Todavía es tiempo de que se arrepientan, si quieren, porque ustedes no, después me lo van a dejar. Alí, alí, vamos a la cocina. ¿Se te hagan el porqué? ¿Se te hagan el porqué? ¿Se te hagan el porqué? Ay, chávenlo. Vale, vale. Una consulta. ¿Sí? Chiquita. Chiquita. ¿Usted se confiesa? Claro. También cometemos nuestros pecadillos de vez en cuando. Ah, carajo. Sí. Ese padre es degenerado. No, no trato. Vamos a hacer un trato. Vamos a jugar a las confesiones. ¿Y cómo es eso? Es muy fácil. Tú te confiesas. Yo me confieso. Toda la gente se confiesa. Vosotros os confesáis. En el mundo, por las calles, la sinceridad. Y el que confiese el pecado más barro, se toma un trago fondoblanco. Por impuro. Por impuro. Salud. Salud, salud, salud. Empiezo yo para él. Oh, manchudo, manchudo. No me hagas. Oh, mi obra va esta. Tranquila, tranquila. Dios mío. ya, ya. Dos, después. Denle espacio. Allá va. Toma aire y cuando se sienta bien, ella regresa solita. Yo sí quiero agüita. Acúseme, padre. No, no pongas esa cara. No, es que la cagué feo. Cuando yo era chiquito, yo fui a Monaguillo. Ya. Y yo sí cometí mis errores. Yo sí, una vez, hice gárgaras con el agua bendita. Yo me robé un dinero de la limosna. No. Pero lo más terrible, terrible. Y yo sí le eché a Arequipé a las obleítas. Esas obleítas son hostias, gran pendejo. Sí, yo la cagaba. Pero muy feo. No importa. Endulzaste un poco el camino del martirio del señor. Perdón. Estás absuelto. Estás absuelto. Perdón. Su atención, por favor. Voy a pedirles un poquito de silencio, porque ha llegado el tan anhelado momento del brindis. Muy bien. Don Laureano, ¿será que usted quiere pasar aquí y regalarnos unas palabritas? Vamos a brindar con cerveza, y no con estos orines de caballo con los que brindan estos hediondos. El mío se hizo un pecado grave. Lo que se dice grave. Lo que se dice grave, pero maldadoso. ¿Cómo te parece? Que en cierta ocasión había sido yo invitado a una fiesta de un señor que se iba a casar. Uy, el man sí la cagó feo, pero eso tampoco es tan grave. No, espérate, espérate. Entonces estábamos en la fiesta de despedida del soltero del señor, ¿no? Ya la gente se había ido, y nosotros nos habíamos quedado echándonos todavía unos traguitos, como estamos haciendo ahora. Está bien. Los de Pirnos, los de Pirnos, los de Pirnos, Los de Pirnos, cuando suena el timbre. Timbre. Voy yo a abrir. Espérate y verás, voy yo a abrir. ¿Y quiénes eran? Cuatro trajes. Ahí, no, 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 queridos amigos, ustedes también. A todo padre le llega el momento de ver partir a sus hijos para conformar sus propias familias. Cuando conocí a este joven por una llamada de Skype, estando yo lejos, en Medellín, me dio la impresión de que no estaba a la altura de mi hermosa hija. En cambio, hoy, cuando lo conocí personalmente, lo comprobé plenamente. Somos dos mundos distintos. Al comienzo, yo no estuve de acuerdo con esta boda. En cambio, hoy, me opongo rotundamente. Pero al fin, ¿qué le vamos a hacer? Los hijos no atienden las recomendaciones de los padres, así estén al borde de un pantano lleno de cocodrilos. A su salud. Porque la mía, después de hoy, después de esto, no va a quedar muy buena que digamos. Salud. Salud también a usted. Espero que disfruten la comida. Es una receta familiar. Después de estas lindas palabras, don Laureano, ay, Dios mío. Don Arnobio, ¿será que usted quiere pasar aquí a defender ti? Perdón, a darnos unas palabritas también. ¡Ale, Dios mío! ¡Ale, Dios mío! ¡Ale, Dios mío! Señoras y señores, ustedes también. Voy a ser directo en mis palabras. Me encuentro muy satisfecho de tener reunida a toda mi familia junta. ¡Ale, Dios mío! Y como yo me gusta la política, quiero referirme a algo para que lo entiendan los más deslustrados. Yo también estoy de acuerdo en que este matrimonio es como engallar una zorra. O, mejor dicho, como dijo el caudillo del pueblo, es como meterle perfume a un bollo. Aclarando que el perfume es mi hijo. Salud. Porque la mía sí está buena. ¡Que viva el novio! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva el novio! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Esta me entendiste! ¡Que viva! ¡Que viva el novio! Y se me vienen encima. Se me vienen encima, imagínate. Y me van me van desabrochando la sotana. ¡Hola! ¡Se puso buena la ruta! Sí, no. Espérate, verás que me me la bajaron. Uy, padre, la cagó. Me bajaron la sotana. Me la tumbaron. Se la robaron a estos hijos de mala madre. ¡No, comás el... ¿Cómo te parece? Sus castigos de Dios. No, ya yo, pues, sin sotana uno sucumbe. La naturaleza humana flaquea. Pero, claro. Y me he sumergido, mijo, en una laguna insondable de la cual ya no guardo recuerdo. Afortunadamente. Pero si ya se le olvidó es porque ya pasó. ¡Yo te absorbo también! ¡Absolvámonos! ¡Salvámonos! ¡Salvámonos! ¡Y absorbámonos! ¡Ego te absorbo! Bueno, queridos amigos, vamos a invitarlos a cosas más agradables. Es por eso que quiero que veamos un video que los novios han preparado para todos los invitados. Sí, efectivamente es un video que hizo exclusivamente el novio de esta fiesta para demostrarnos a todos que el verdadero amor sí existe. ¡Veamos el video! Mi patocita, este escenario agreste y esta cámara oculta paparazzi van a ser testigos de un ritual de apareamiento rítmico producto de nuestro amor. Te amo. Corto, corto. No, yo creo que ya está bien hasta ahí paremos a ver el video, ya no hay que ver más. Mi amor, no seas tan tímido, yo quiero verlo. No sea porfiada que ni que hubiera cámaras ocultas por ahí. ¡La cara carotita! ¡Eso es un montaje! ¡Ese no soy yo! ¡Ese no soy yo! ¡Quitéles el video! ¡Laura, espera! ¡Yo puedo explicarte! Bueno, entonces pues voy a invitarlos a un breve descansito antes de continuar con todo lo de la ceremonia. Sí, efectivamente, que si hay tranquilitos, no se muevan, ya regresamos. ¡Ay, papá! ¿A usted qué le pasa? ¿Por qué no detuviste el video? ¡Ay! Lo que pasa es que me amenazaron. Me dijeron que si lo paraba. ¡Motobón! ¿Quién le dijo eso? También me dijeron que si sapeaba, ¡me motobón! Pues me va diciendo de una buena vez quién le dijo eso o la que lo mata soy yo. Lo siento, amenazaron hasta mi familia. I'm sorry. I have to go. Está claro que alguien quiere sabotear esta fiesta. Mira, primero lo de Monseñor, luego lo del ponqué y ahora el DJ. ¿Y quién crees que sea? No tengo la menor idea, pero quien haya sido me va a conocer porque mis fiestas no me las arruina nadie. ¿Y usted qué me mira? Es que vos no te has dado cuenta ese brillito tan lindo en los ojos cuando te emberracas. Conmigo no se pasa nadie. Tan creía la boba esta. ¿Aló? ¿Don Laureano? Sí, señor. Para reportarle que perdimos a Monseñor. El curita se rascó. ¡Ve, mijo! Mira lo que encontré. ¿Cómo así que está rascado? Sí, es que estábamos jugando a las confesiones y ese confesión yo me confesé y luego a los travestis y nos absorbimos y el cura me amarró y se puso a bailar. Mire, que le quede bien claro, me lo trae inmediatamente para el club lo antes posible. Sí, sí, en estos días vamos para allá. Bien, ese no era el video. Yo hice un video igual, pero con nosotros dos. O sea, que vos le haces video a cuanta vieja se te atraviesa en el camino. Dime la verdad de dónde sacaste ese video. ¿A quién sobornaste? ¿Cómo? Ese video no lo pusiste tú. ¿Y entonces yo qué, Mark? Yo soy una más. Una más no, la segunda. Tú sabías que Lorena fue mi primera novia y duré con ella 15 años. Yo llegué a ti prácticamente virgen. Ustedes saben que yo nunca he estado de acuerdo con el matrimonio este, pero tampoco voy a permitir que me lo humillen ahí al muchacho y menos delante de la familia. ¿Ah? Necesito saber quién es el que está saboteando la boda para darle su tatequieta boyacente. Bueno, pero si no pusiste tu olvido, ¿entonces quién lo puso? ¿Ah? A mí la verdad el que me causa mala espina es ese tal, el esnovio de la Laura. Ah, ¿cómo así, la langaruta esa? ¿Invitó al esnovio a la boda? Pues imagínese, eso me contó la hermana, pero no lo invitó ella, lo invitó a juega la pan. ¿Y ese quién es? Ese, ese gomeleche que llegó de última y está emperijollado que es ahí, camina como si estuviera masticando chicle con las nalgas. Ah, pues entonces necesito que me lo saquen de circulación pero ya mismo. ¡Fu! Huele a puro sordillo muerto. ¡Gas! ¿Qué es esto tan... María doña Gurrilda, usted estaba por aquí. ¿Se siente bien? Estoy muy preocupada, doña Coquita. Mire, primero no aparece el cura, segundo, su marido y mi marido están haciendo todo lo posible por petaquearse el casario de los muchachos, luego aparece dañado el ponqué y ahora el cochino video ese. ¡Ay, no! ¿Y si se la llevaba tan bien con la lindia esa que hasta le tomaba foticos y le hacía videítos bailando carrangarótica? ¿Por qué no se casó con ella en lugar de casarse conmigo? Porque era mi papá el que quería que yo me casara con ella, él quería que ella cuidara la finca y que le diera a muchos nietos pero yo no la amo a ella. Yo te amo a ti. Mire, doña Coquita, yo conozco muy bien a mi muchachito y la verdad, ama con locura a Laurita. Por eso no es justo lo que le está pasando a este muchacho, de verdad. Y yo le voy a decir una cosa, nunca pues, nunca en mi vida había visto tan feliz a Laurita como con Marga. Este es mi pasado, mi presente y mi futuro eres tú. Este es el día más importante de nuestras vidas. No permitamos que nada ni nadie lo arruine. So schnell prepara el jarabe boyacense y ustedes le ponen su buena dosis de tranquilizante. Lo ponen a dormir ahí en cualquier lado que duerma toda la noche. ¿Entendido? Sí, sí, sí. Ay, mi muchacha, para mí sigue siendo la niña inocente de esta foto. Ay, qué belleza y con esa miradita tan tierna la muchachita. Sí, divina. Yo para todo lado, para donde ande, yo siempre ando con el primer registro de mi muchachito. Lindo, ¿cierto? Sanito, que es lo importante. Ay, tan lindo. Y la verdad, hoy para mi muchachito es el día más feliz de su vida. Por eso es que ni por el berraco podemos permitir que los gediondos de nuestros maridos vayan a arruinar el casorioso muchacho. No, señor, ni por el berraco. Ah, ni más faltaba, ni por el berraco, pues. Mejor dicho, ahora sí me van a ver brava esos gediondos. Mi entrañable, amigo Mark. Pilas, porque esta era la sorpresa que te tenía yo guardadita, amigo. Adelante, muchachos, adelante. Adelante. ¡Bravo! 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 ¡Gracias! Muy bien, vamos ahora con los dos novios, muy cerquita, perfecto, así... Hágame un favor, es que se me están descargando las baterías de la cámara. Ay, a mí me parece que tengo unas en el carro. Lo que no recuerdo es dónde, me tocaría irlas a buscar. Ah, pues, yo la acompaño. ¿Para qué no vas solita? Está buena la vida, ¿no? Oye, felicitaciones. Muchas gracias. Amigo de la novia. No seas tan lindo, el ex. No puedo creer que después de todo lo que te hizo lo hayas invitado. No, pero es que yo no lo invité, te lo juro. Ay, no, entonces fue una paroma mensajera la que le llevó el chisme. Fue volando solita. Fue mi papá. Dije, contame, vos tenés novio, esposo, estás comprometida, Rosita en bajo, cómo estás de corazóncito. ¿Y tú para qué quieres saber esa cosa? Si yo a ti te dije perfectamente que no me gusta que me tiren los perros cuando estoy trabajando. Oigan a mi tía, si yo no le estoy tirando los perros, ¿qué tal? Simplemente pues estoy rompiendo el hielo como para una conversación y ya. Si de verdad quieres a mi hija, mírate en un espejo y míralo a él y hace esta pregunta. ¿Cuál de los dos podría darle mejor vida? Yo no tengo ni novio, ni esposo, ni nada que se le parezca porque yo soy un espíritu libre. ¡Gracias! 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 ¿Y quién se atreve a retar al novio? ¡Gracias! 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 Te voy a romper mal. ¡Pues que suene la música! ¡Ahí está! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Te gané más! Y ahora, llamemos a los suegros. Esto es como aplaudir con las nalgas. Además, yo llevo el baile en la sangre. Pero como que está enfermito de la circulación, ¿no? ¿Me estás arrestando? ¡Claro! Con esa cara de recto, ¿cómo no? ¡Que comience la batalla! ¡No, no! ¡La cabeza sí! ¡No fue bien! ¡Eh! ¡¿Qué?! ¡Es culpa suya! ¡Dios! ¿Qué pasa? ¡Ustedes que tienen mañan los del culo! ¡Saca el machete, carajo! ¡Saca el machete! A ver, espere, espere. ¡A ver, espere! ¡A ver, espere! Hay cosas muchísimo más de fondo. ¡Ay! 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 ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué pasó? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡No, pero! ¿Qué es esto? ¡Ya hay gente en tu traje, hombre! ¡Ustedes lo que quieren es matar a mi hija, carajo! Ya, tranquilo, suégrito. No pasa nada. Mi patojita está bien. ¡Fue un corcho! ¿Qué daño le puede hacer un corcho? Van a ver que no es nada. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué guamazo hay! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué guamazo hay! Tranquilo, que mi hijo es veterinario. ¡Desamínenla, mijo! Mi teléfono, mi teléfono. ¡Ay, Dios mío! ¡Se me robó el celular! ¡Tilín, tilín! Hoy les voy a dar la oportunidad para que endulcen su paladar con este maravilloso pastel que mandé a preparar especialmente para la novia. ¡Gracias, hijo! ¡Muy amable! Ojalá no se les apoye la boca a alguno, ¿no? Porque es que lo indio, lo bruto y lo feo se pega. ¡Ay, perdón, perdón! Ese pastel está espectacular. ¡Muchas gracias! Ahorita hablamos, ¿sí? ¡Au! ¡Cállese la jeta, se la rompo! ¡No, puti, no! ¡En la cara no que estoy ator! ¡Ay, me estás raptando mal! ¡Alme! ¡Vé a lo que debajo de la tierra! ¡No, no! ¡Qué asco, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Eso tiene gluten mal! ¿Frucio? ¡Push! 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 ¿Qué te pasa? ¡Ay, me duele mucho el estómago! ¡Yo creo que ya sí me voy a morir! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! A mí también me está dando algo. ¡Ay! Me están regurgitando las tripas. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! ¡Me van a dar churrias! ¡No es ordinario, hombre! ¡No se dicen churrias! ¡No, señor! ¡No se dicen churrias! ¡Se dice cagalera la berrionda! ¡Tampoco, señor! ¡Se dice daño de estómago o diarrea! ¡Pero cagalera es más internacional! ¿Lo entiende todo el mundo? ¡Ay, Dios mío! ¡Qué pecado cometí para que mi hija se junte con este indiamiento! ¡El mismo que cometí yo para que mi hijo se enamorara de esas flanques! ¡Es un galavida! ¡Ay! 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 ¿Mamá está bien? Estoy perfecta. ¿Y vos mamá cómo estás? Está bien, también. ¿Seguro mi hija? ¡Ay, ay, ay! Al baño que se le guasquea las coquitas. ¡Pero quién cocinó! ¡Ay! ¡Esa fue la basura de comida que trajo esta indiamenta! ¡Vamos, vamos! ¡No, señor! ¡No, del pato de ese gran sespicho! ¡Aprieta el asterisco! ¡Aprieta ese asterisco! ¡Voyen duro! ¡Ay! ¡Ay, no! Yo creo que hasta aquí llegamos. Yo pienso lo mismo. Igual este matrimonio no tenía futuro. Menos mal lo dijiste tú y no yo. ¿Qué? Yo me refería es que hasta aquí llegué porque no aguanto las ganas de ir al baño, pero no me imaginé que nos habíamos rendido. Yo... Tú dejaste de creer. Laura, lo que pasa es que ahora que nuestras familias se conocen podemos ver nuestras diferencias. ¿Pero y a quién le importan las diferencias de nuestras familias? Y aquí lo importante es que tú y yo nos amemos. ¿O es que acaso son ellos los que se van a casar? No, somos nosotros. No sé. Yo me enamoré de un hombre que no se rinde ante los problemas, que no se espanta con las dificultades, que pase lo que pase siempre está ahí para mí, para los dos. Un hombre que no se siente feo así, todo el mundo se lo diga. De ese hombre es del que yo me enamoré y con ese hombre es con el que yo me quería casar. Mi hijita, vámonos para la habitación porque el baño lo taparon estos indios. Laura, por favor, déjame explicarte. No. Ya sí creo que tienes razón. Esto no va a funcionar. Estoy seguro que el zangano ese fue el que envenenó la comida. ¡Ay, güey! Yo también a pasito me las vuelo, yo también. Pues tío, que con el remedio de la tía Filomena, vea, vamos a dejarlo tranquilito. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Mira! ¡Agua! ¡Qué paumeo! ¡Qué paumeo! ¡Qué paumeo! ¡Todo esto! ¡No, no! ¡No era un sueño, güey! ¡Helpme! ¡Me siento mal! ¡Helpme! ¡Helpme! Mira, hijita. ¿Te sientes mejor? Sí, papi, gracias. Esta historia de Marquillo está peor que la de Romeo y Julieta. No, hijita, por Dios. No. Tú no puedes comparar a Romeo con el tipo ese con el que te ibas a casar. ¿Y por qué no? Pues porque no está a tu altura. Los que no estamos a la altura somos nosotros, con nuestros prejuicios y nuestras estupideces. ¡Cuquita! ¡Ay, qué cuquita, ni qué nada! ¡Cuida tu lenguaje, cuca! El que se tiene que cuidar sos vos, porque te va a quedar en la conciencia que le dañaste el matrimonio a la niña. ¿De qué está hablando mi mamá? ¿Habló? No, mamá. Definitivamente lo mío con la obra no va a funcionar. Ay, Sumerche, no digas eso. Tú la amas y ella lo ama, Sumerche. Sí, mamá, pero ella dijo que ya no se quiere casar, que se había enamorado de un hombre diferente, un hombre que, al parecer, yo no puedo ser. Marco Antonio Tinjacachitiba me hace el favor y deja la bobada. Usted siempre ha sido lo que ha querido ser. Al principio, su papá quería que fuera ciclista. Y usted le dijo, no, señor, yo amo los animales. ¿Y qué hizo? Es veterinario. Y, además, también para no quitarle la oportunidad a su amigo Nairo. Y le dio bien gracias a Dios, ¿no? Y cuando usted nació, los médicos pensaban que usted no iba a durar más de un año de vida, porque pensaban que era un tumor o que era una enfermedad grave. Digo, o que tenía una enfermedad grave. ¿Y usted qué hizo? Les dijo, no, señores. Yo no estoy enfermo. Yo solamente soy geíto. Y aquí está. Usted nunca ha hecho o dejado de hacer algo porque alguien venga y se lo diga y no va a empezar ahora. Así que me hace el favor y va y busca a esa muchacha y le demuestra que usted sigue siendo su mascotica de apoyo emocional. ¿Me oyó? Opa, pues. Sí, señor. Vamos a meterle cubias al asunto. Hágalo. ¡Ay! Sí, sí. Bueno, viejo. Llegamos. Hasta luego. Chao, monseñor. Hasta luego. Y no te olvides. Y Dios me lo bendiga. Eso, eso. Nunca nadie me ha hecho tan feliz como él. Pero, pues, preciso, la familia él no me quiere. Ustedes tampoco lo quieren a él. Yo creo que sí va a tocar cancelar la boda. Claro, hijita, sí. Es que eso es por tu bien. Mira, yo sé lo que te digo. Mejor vámonos. ¿Quién es? Soy yo. Salgan que monseñor apareció. Monseñor, ¿cómo es usted para llegar hasta aquí? Qué más, ve. No, imagínate todo lo que ha pasado. Me cogieron y me dieron un tanganazo en la cabeza que quedé. Luego me amarraron. Uy. Me emborracharon y luego me botaron aquí. Y te cuento, pues, no me quitaron ni el celular, para que veas. Eso no era por robarle el celular. ¿Ah, no? No. No. Eso fue esta gentusa que lo secuestró para evitar la boda. Y fue ese. A ver, a yo me respeta. Traigan dos machetes y arreglamos esta boda. Ya, 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 ya. Es momento de que todo el mundo sepa la verdad. ¿La cuenta usted o la cuento yo? Es serio. Yo no sé a qué se refiere. Bueno, entonces la cuento yo. Ajá. Ajá. ¿Cómo les parece que me acabo de enterar que el que mandó a secuestrar a Monseñor fue don Laureano para tirarse la boda? No, joder. ¿Qué? Papá. ¿Eso es en serio? Ay, Florolaureano de la calma cipagauta. No lo puedo creer. ¿Ah? Esto es mucha rata de dos patas. Quisque sabotear el matrimonio de su propia hija. Usted, cállese la jeta. Usted fue el que puso el video de Marco Antonio y las novias para hacer lo que harían ridículo. Además, amenazó el músico. Carga. ¿Qué es lo que quieren? Esta. Ay. Papá. Fue el que... Pues yo... No... Deje de estar hablando entre las muelas. Hable como un varón. Eso es verdad, novio. Ay, qué vergüenza. Ay, perdóneme, Monseñor. Perdónanos de verdad. Bueno, entonces aprovechemos la llegada de Monseñor para iniciar la ceremonia. No. Esta boda se cancela. Ay, Laura. No, Laura, espera. Es que la fiesta se descontroló. Parecía una rumba entre Aspli y Maradona. Sí. ¿Y cómo iba a salir bien si tu papá y el mío se encargaron de dañar todo? No, no, hijita. No. Lo que pasa es que tu mamá y yo... Usted deja hablar por la cuquita, hombre. Déjela que ella se manifieste sola. Claro que sí. A ver, pues. Habla como un varón. A ver. Ajá. Ah. Y usted, don Arnovio, su hijo siempre me dijo que usted era todo un caballero. Un hombre de modales, inteligente y que amaba mucho a su familia. Y hasta el momento ha demostrado todo lo contrario. Laura, no podemos cancelar. ¿Recuerda cuando nos conocimos, la gente decía que tú estabas loca? Pero el que está loco soy yo. ¿También? Sí. Loco por escuchar a toda esta gente. Y estaría también demente si no hago que seas tú quien me escuche ahora. Laura. Por favor. ¿Aceptas casarte conmigo? ¡Oh! ¡Decile que sí! ¡Ay, muy lindo! ¡Decile que sí! ¿Y cómo? ¿No es la familia que tenemos? Ay, no. 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 Por nosotros no se preocupen. Que vamos a ser los mejores amiguis. ¿Cierto, don Laureanes? Sí, es cierto, Arnobis. Sí, 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 sí. Y ustedes perdónenos, por favor. Perdónis. ¿Viste? ¿Aceptas? Ya es tarde. No fregues. Vení. Ya es tarde y este frío nos va a matar. ¿Casémonos? Estaría loca si no acepto. ¡Que inicie la ceremonia! ¡Sí! ¡Sí! Con todo esto que pasó, me dieron las churrias a mí. ¡Hable bien, soja de hondo! Se dice soltura. ¡Ay! ¡Satme inocadito! Marc, ¿aceptas por esposa a Laura aquí presente? Y prometes serle fiel en la felicidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad y amarla y respetarla, ¿no? ¿Respetarla por el resto de su vida? Sí, padre. Acepto. Bueno. Y vos, Laurita, ¿aceptás por esposo a este Marc aquí presente y prometes serle fiel, etcétera, etcétera, a toda la carpeta que sigue? Te cuento una cosa. ¿No tenés obligación de decir que sí? Sí, padre. ¡Ah! ¡Acepto! En vista de que no hay ninguna objeción, si ninguno de ustedes tiene nada que decir... ¡Yo! ¡Pues Huerta se los desamarró el Gomelo! ¡El remedio de la tía Gilomela lo dejó en bolas! Vale, pero está como linda, ¿no? ¡Ay! ¿Se le chorrió el helado, o qué? ¡Uy, qué patito está! Bueno, como pa' almorzármelo, no. ¡Laura, jamás! ¡Jamás se va a casar con un tipo como usted! ¡De la calva! ¿Eh? ¡Quiero mi 8% de la empresa y usted! Esto lo vamos a arreglar de hombre a... ¡Ah! 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 ¡Ah, qué duro! ¡Carga! ¡Quíta'melo con estas, ¡vua! ¡Oh, Dios! ¡Quíta'melo para el otro lado, para el otro lado! ¡Ah! Para mí, de culpa en la tarde, para mí, de burguer lado y salado. Para mí, de culpa en la tarde, para mí, de burguer lado y salado. ¿Qué? Promiso, ya. Bueno, padre, ¿ya podemos continuar? Muy bien. Yo los declaro marido y mujer. Ahora, puedes pasar a chupetearle a la hora. Y así llega el momento en que nos vemos cara a cara con ese hombre que para nosotras es el más guapo del mundo. Y como en los cuentos de hadas, descubrimos que el amor verdadero no es superficial. Por el contrario, es desinteresado y hasta contagioso porque logra unir familias sin importar que no compartan la misma sangre, los mismos gustos ni el mismo apellido. Superando todo tipo de diferencias entre culturas y clases sociales. Sobreviviendo ante las generaciones para que el amor entre nietos y abuelos perdure para siempre. Así es el amor. Ese que se aparece en el lugar y en el momento menos esperado. Lo lograste. Lo logramos. ¡Pero si usted es canosa o cuca de la calva o eso! ¡Papá, no! ¡Papá, no! No importa. Enseguida el sobaco siente limón. Tranquila. Pues aunque la mona se vista de seda, mona se queda en cojita. ¡Corta! ¡Corta! Delicioso, man. Siempre me dijo que usted era todo un varón. Ay, perdón. ¡Ya leí, no! ¡Ay, no! ¡Papá! 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 Gracias por ver el video.